Este video está hecho con una total exclusividad increíble, de verdad, no te lo quieres perder. Después de tantos dimes y viretes, rumores, una boda secreta, lágrimas y conflictos, al parecer ahora Yolanda Andrade y Verónica Castro ya se reconciliaron. Aquí te tengo absolutamente toda la información, en serio no te quieres perder este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Recuerda que en cada video estamos saludando a un montón de personas extra mega especiales. Si tú quieres ser una de ellas, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. Y así al final de nuestro video, estaremos mencionando tu nombre. Ahora sí, empecemos. Después de meses y meses de tensión y controvertidas declaraciones sobre su supuesto romance, Verónica Castro y Yolanda Andrade por fin se reconcilian. Según una publicación en la revista TV Notas, Yolanda Andrade y Verónica Castro tuvieron la oportunidad de volver a hablar, perdonarse y olvidar la tremenda turbulencia que enfrentaron el año pasado. Como podemos recordar, en su momento Yolanda Andrade Archimega Recontraseguró que ella se había casado con Verónica Castro en una ceremonia íntima en Ámsterdam. Verónica, bastante molesta, lo rechazó total y completamente y después empezaron a lanzar acusaciones de un lado para otro. Verónica Castro había dicho que Yolanda Andrade hacía todo esto únicamente porque tenía que comer y con tanto escándalo, claro que el dinero estaba entrando a sus bolsillos. Por su parte, Yolanda Andrade había asegurado en absolutamente todos los medios que ellas sí se habían casado. Algo que llamó demasiado, demasiado la atención fue que tras la partida de Doña Socorro, madre de Verónica Castro, Yolanda publicara un video en donde se veía a la señora junto con la actriz y su nieto Michael. Y esto desató una tremenda especulación acerca de que si ellas ya se habían reconciliado. Y ya fue gracias a la publicación que hicieron en la revista TV Notas que dice que tanto la actriz como la presentadora ya volvieron a hablar. Según la fuente citada, que obviamente iba a permanecer en el anonimato, pero que se identificó como una amiga de Verónica Castro, mencionaba que entre la actriz y la presentadora ya no había ningún resentimiento. Esta fuente mencionaba, antes de la partida de Doña Socorro, volvieron a tener comunicación. No sé exactamente quién buscó a quién, pero Verón nos dijo muy contenta que ellas ya habían vuelto a hablar. Nos comentó que fue una plática muy larga, en la que sí hubo reclamos muy fuertes, y que de hecho hasta terminaron llorando, pero al final se pidieron perdón. Según esta versión, Yolanda reconoció que todo este asunto del matrimonio se le salió de las manos, pero que nunca dejó de admirar y querer con todo el corazón a Verónica, además de que le agradeció por todos los años que estuvieron juntas. Al parecer el hecho de que ambas estén en una etapa muy espiritual, sirvió para esta reconciliación. Esta fuente también mencionaba que gracias al aislamiento, ellas no han podido verse en persona, pero ambas quedaron que en cuanto todo esto se acabe, y que ya se puede estar en las calles con una mayor seguridad, ellas puedan volver a verse para platicar un rato. Según esa misma versión, todo esto no se ha hecho tan mega público, porque a Verónica Castro no le interesa para nada revivir este tema con Yolanda en medios de comunicación, y es Yolanda quien ahora sí está respetando la discreción que Vero quiere, más que nada para manejar todo este tema. La amiga de Castro también comentó que ambas no han estado en comunicación desde la partida de la madre de Vero, además de que está tratando de retomar su camino, mientras que Yolanda simplemente le está dando su espacio. Algo importante y que vale la pena mencionar, es que supuestamente la familia de Verónica Castro no está enterada acerca de esta reconciliación con Yolanda, pero que Verónica sabe que en algún momento ella se lo tiene que decir principalmente a su hijo Cristian Castro, ya que supuestamente él fue testigo de la relación tan cercana que tenían Verónica y Yolanda. La verdad es que estos momentos sí han sido bastante duros para Verónica Castro. A principios de este año, Verónica había subido un video a su cuenta de Twitter, en el cual aparecía al borde del llanto. Ella expresó su agradecimiento a las personas que han estado con ella y reconoció que los últimos meses en su vida no han sido nada fáciles. Mientras de plano se le quebraba la voz, Verónica Castro mencionó... Bueno, quiero darles las gracias sobre todo por sus palabras, por todo lo que han estado presentes, mandándome tanto material y tantas cosas tan lindas. Se ha sido un año... El final de año ha estado difícil, el comienzo también. Han sido tiempos duros, pero... Pero estoy con ustedes, estoy feliz, estoy... Estoy con mucha paz. Gracias por entenderme, por comprenderme y por acompañarme. Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Al final de todo esto, nunca supimos quién tenía la razón o no, quién estaba diciendo la verdad. Probablemente nunca sepamos si era cierto que Verónica y Yolanda se casaron o no, ya que también hay que recordar que había varias personas que decían que ellos fueron testigos, que habían visto fotos, videos y demás. Pero bueno, ojalá y en algún momento nos platiquen algo más. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca de que Verónica y Yolanda se hayan reconciliado? ¿Crees que como dicen, simplemente todo el relajo haya sido un truco publicitario? Más que nada para llamar la atención. ¿O de verdad esto fue tan cierto? Que ellas llegaron a un conflicto tan grande que ni se hablaban. Hasta estos momentos. En este video le mandamos unos saludos gigantescos extra mega especiales a Katy Liñán Cervantes, Leti Silva, María Cecilia Ahumada Céspedes, Ofelia Llanes, Ceri Rubalcaba, Sandra Velázquez, Ani Vanegas Y también para Jasmine Pineda. Les mando un abrazo gigantesco en donde quiera que estén. Recuerda que si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios Yo también quiero un saludo. Y así en el próximo video, te estaremos mandando muchísimo amor. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo y seguirnos en nuestra página en Facebook dando click aquí en seguir. Espero que estés teniendo un archi mega recontrachulo bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.